Oficialmente quedó registrada la senadora con licencia Ivonne Álvarez García como precandidata a la gobernatura de Nuevo León por el Partido Revolucionario Institucional. Ante la presencia de la Plana Mayor del PRIismo Nuevolonés, conformada por alcaldes, senadoras, diputados federales y locales, y funcionarios de los tres niveles de gobierno, una vez que recibió su registro, Ivonne Álvarez García aseguró que triunfará en los comicios del próximo 7 de junio. El presidente de la Comisión de Procedimientos Internos del PRI estatal, Francisco Javier Gutiérrez, declaró formalmente registrada a Ivonne Álvarez García como única aspirante a gobernadora de Nuevo León. A las personas que se encuentran en esta área, si hay alguna otra persona que desee asistir ante la mesa de la Comisión Estatal de Procedimientos Internos para los efectos de los trámites respecto de la convocatoria, en tal virtud se declara cerrado el periodo de inscripción. Y conforme a la base novena, estamos estableciendo la declaratoria de que solamente una persona compañera del partido ha acudido al registro como candidata del Partido Revolución Institucional a la gobernadora del Estado. La banderada priista a la gobernatura del Estado llegó a la 1 con 49 minutos de la tarde a registrarse en el Salón Polivalente del PRI de Nuevo León, acompañada por su familia y de los otros 10 aspirantes a la candidatura priista. Afuera en la calle Arteaga, arriba de un templete, ya la esperaban el presidente nacional del PRI, César Capacho Quirós, el líder estatal Eduardo Bailey y los dirigentes de los tres sectores del PRI, así como miles de militantes que soportaron la baja temperatura y la lluvia pertinaz que se dio a la llegada de la precandidata del PRI, Ivonne Álvarez García. Se informó que la senadora con licencia iniciará su precampaña por todo el Estado este sábado 17 de enero hasta el próximo 21 de febrero. Video de Santiago Espinosa. En Radio y Televisión de Nuevo León informa Armando Zúñiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!